En este momento, mientras conversamos, a nuestros adultos mayores nos están golpeando por parte, por cierto, de un contingente de la Fuerza Armada, que simplemente exigen respeto a sus propias reivindicaciones, a sus pensiones, que hoy a día son, por cierto, entre 1.5 y 2 dólares al mes. Entonces, ¿cómo compaginar lo que ha sido la necesidad del acompañamiento de la Fuerza Armada en este momento en Venezuela? De las garantías que hemos hecho visibles por parte del Parlamento Nacional y la presidencia encargada, y también el necesario respeto a los derechos humanos, que es el marco fundamental de cara a una transición. Guaidó afirmó que siguen trabajando en aras de lograr un gobierno de emergencia nacional que transforme el futuro del país. Estamos llevando algunos procesos de generar garantías, pero también de lo que ha sido la denuncia por corrupción, el rechazo completo de la ciudadanía venezolana al régimen, que también tiene un efecto, de cierto modo, rebote, porque se sienten desnudos de parte de algún sector que sostiene al régimen, para poder darle un paso en el sentido positivo de reconstrucción del país. Por supuesto, es un ganar y perder en este caso. El Ejecutivo resaltó la importancia de la Fuerza Armada Nacional para llevar a cabo un proceso de transición en Venezuela. Para FTV Noticias, desde Caracas, Dayana Orellana.